Bueno Juan, una semana que ya está terminando con bastante trabajo, ayer en Azul, hoy con un muy buen remate, un buen encierre acá en horas de la mañana de Haciendas Generales. Sí, la verdad que contento porque arrancamos con lo gordo a las 11 de la mañana, vendimos alrededor de, capaz que vos sacaste la cuenta, pero 200 y pico, cerca de 300 gordos. La vaca bien, que es lo que más había, el novillo también bien, sorprendentemente porque lo compraron carniceros locales, por suerte, vendimos a 17 y pico el novillo gordo, bien. Y bueno, después todo lo que fue la invernada se vendió sobre los valores que se venía vendiendo, que son buenos, porque está un poco más tranquilo en general, y 6.000 y pico los primeros novillos, no me acuerdo exactamente, pero después debe haber andado sobre los 24, 25 pesos, una cosa así. Después la hembra también bien, y después Ágil, la hembra más chica me pareció, y después todo el vientre de esos que teníamos, la vaquillona, aparición de marzo, una vaquillona de campo buena, discreta buena, de los yuyos, 8.600 pesos, una plata buena también me parece. Y después con el remate de los toros, a mí me queda un sabor bastante gratificante, a pesar de que recién terminamos y nos quedaron ahí 6 toros sin vender, pero se vendieron algo de 41 toros. Yo sinceramente estoy feliz, no lo puedo creer que se hayan vendido 41 toros, creo que es bárbaro, la Rural hacía bastante que no tenía una venta así importante de toros, un remate importante, así que bueno, para lo que es acá la Rural, para Marquito, que tanto se ha roto el traste en todo esto, esto lo hace más que nada él, nosotros lo acompañamos, contento, contento, muy contento.